Tigo Nicaragua trae ofertas inigualables de medio año a través de su Blue Week, poniendo a disposición los mejores smartphones Samsung Galaxy para que todos sus clientes puedan renovar y adquirir su terminal favorito, para vivir la mejor experiencia digital con la red 4G LTE de Tigo. Con Blue Week los nicaragüenses podrán encontrar su smartphone ideal para sus necesidades y siempre estar conectados contigo. Los smartphones Samsung Galaxy son ideales para que los gamers logren tener la jugada perfecta en cada una de sus partidas. Los profesionales alcancen la productividad deseada o simplemente para quienes disfrutan de sus contenidos favoritos, tengan la mejor experiencia digital desde cualquier lugar que se encuentren. La Blue Week de Samsung Galaxy está disponible en todas las tiendas Tigos del país, en donde los clientes tienen acceso a ofertas especiales en diferentes planes pospago y prepago, donde podrán escoger el smartphone de acuerdo con sus necesidades, gustos y presupuesto. Tigo Nicaragua pone a disposición 15 modelos Samsung con los mejores precios para que puedan renovar su teléfono móvil u obsequiarlo a alguien especial. Algunos de los modelos son Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy Galaxy S20 Plus, Samsung Galaxy S20F, Samsung Galaxy A72, A52, A32, A21 y A12. Esta promoción está vigente hasta el 31 de julio del 2021. Dentro de las ventajas que poseen todos los clientes Tigo, tanto de servicios residenciales como de móviles, es que pueden acceder a los canales digitales que ofrece la empresa, las cuales son fáciles, rápidos y seguros. Al ingresar a la aplicación de Mitigo BotLisa al 880 4x9 o al centro de ayuda podrán tener información de valor de su cuenta, consumos históricos de facturación y agregar o eliminar productos complementarios, entre otros. La compañía indica que sus plataformas digitales cuentan con los altos estándares de seguridad de nivel mundial. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.